Yo no necesito de ustedes, nana Yo no necesito de ustedes, jaja Va a sobresalir el suficiente talento, papá Pues es mi tiempo de fechar Yo no necesito de ustedes, nana Yo no necesito de ustedes, jaja Va a sobresalir el suficiente talento, papá Así lo hacemos hasta el final Por escuchar rumores que a putos no les caigo Chiquen a su madre, aquí yo siempre ando En las calles, cotorreando con las viejas Porque les sale el culo, estos pinches putos Tienen pinche pedo, hay que arreglar el asunto Dicen que me creo por las cosas que yo traigo Mi carro, mi ropa, mis viejas y mis joyas Trabajen culeros y llamares en las bolas Tú piensas que a mí me lo regalaron Mi madre es homeboy, yo solito lo he logrado Saludos a mis compas que se encuentran en Calipas Salsa Carpas Gang, aquí ya siempre rimba Escucha el sonido de esta pinche rola Piqueando y periqueando con todas estas morras Esto es pa' mis compas los que son verdaderos No haters, alab, porque les paro yo el dedo Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficientes talentos, papá Pues es mi tiempo de fechar Yo no necesito de ustedes, na-na Yo no necesito de ustedes, ja-ja Va a sobresalir, hay suficientes talentos, papá Así lo hacemos hasta el final Aquí en Califas, todo es Mexica Y aquí en Califas, el snapper rifa Ponle marihuana, loco a esas pipas Saludos a los homeboys, torcidos en las vidas Yo sigo siendo el mismo, malandrino con el pisto Con el cuete en la mano, para todos mis enemigos Y a la verga, con levas que son culebras Es pura sangre mala, que le salen de las venas Soy asesino y brindo, con una copa de vino Para todos mis angelinos Y Simón, así será mi destino Porque vivo la vida loca Armada como las tropas Y fumando un toque de mota Y chingue su madre una chota Es mi estimo, pesado como los hilos O una escopeta Con duplos, pinche estimo Son malviviente So ponte trucha que no te encuentre Porque las balas cuenan Y tu vida será la condena Yo no necesito de ustedes, nana Yo no necesito de ustedes, jaja Va a sobresalir, hay suficientes talentos, papá Pues es mi tiempo de fichar Yo no necesito de ustedes, nana Yo no necesito de ustedes, jaja Va a sobresalir, hay suficiente talento, papá Así lo hacemos hasta el final Soldado AK, sobra de la muerte Tu ya que traigo el cohete Nada ha cambiado, yo sigo rodeado de toda mi gente Matona y gasuelo y también delincuentes Que quitan tu vida de frente Pepe, me cuente Pues así es mi estilo Así es mi estilo Dispara desde un carro como un asesino Yo sigo fumándole al frío Y si quisiera leva Tu cuerpo amanece embolsado en un río No es un juego No es un juego Soy pistolero de la A310 Fumando yesca con todos mis perros Meclaquerros Aquí pura raza unida Desde las calles a la pinta Y en el condado es dispensa la tira Dispensa la tira Y por nada yo cambié mi gente de su califas Lo mitad 3 es lo que rifa So homie saca la grifa Pues así mi destino anda Yo bien grifo Rolando con cuernos de chivo Tomado enemigo Yo no necesito de ustedes Naná Yo no necesito de ustedes Jajá Va sobresalida y suficiente talento papá Pues es mi tiempo De fechar Yo no necesito de ustedes Naná Yo no necesito de ustedes Jajá Va sobresalida y suficiente talento papá Así lo hacemos hasta el final Simón aquí estoy Con el Homeway Loop De Calpas South Side S Y no me ride on me from the SGV All over fucking Southern Califas Sabes ese Mucho soldado Locote Fue bajo el bar De azul Los mitad treste Los imparables Chicano rap En español Dos mil días Sombra Sombra de la muerte Simón Ese Al rato Verso no ser Lepas 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 Gracias por ver el video.